RCC, valoramos la vida. 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 y esas son las Theologías de la Iglesia. A todos los tres estaban en el estudio. Las familias se han enseñado en la Iglesia, y sus hijos, los de los murieron de música, en la Iglesia y en la Iglesia, y en la Iglesia, y los tres eran de la Iglesia en la Iglesia. porque lo que hay en el país. ¿Para todo? ¿Has visto que hay gente de la vida en el país? ¿Has visto que hay gente de la vida en el país? ¿O has visto que hay gente de la vida en el país? ¿O no has visto que hay gente de la vida en el país? Yo soy de la familia de Burras, de la Bermol, como en el Vuelta, y yo siempre me he deseado vivir en el país. ¿Qué fue la familia? ¿Qué fue la familia? En el bachillerato, no se puede ver. Cuando los 12 chicos del Noveno, no pueden volver a la gente. Entonces, con el bachillerato, se puede ver que todo se puede volver. Así, con el bachillerato, En el primer curso en Loma Plata se hizo la banquera. Con la bachillería. En el bachillerato, y en el segundo curso, con mi estudios, todo esto, y en el stipendio, en el segundo curso, en el ferienoje, ¿Cómo te dice que tú quieres aprender? Me quieres aprender a aprender, porque tú quieres aprender a la plaza, y tú quieres aprender a la plaza, y tú quieres aprender a la plaza, y tú quieres aprender a la plaza. donde está. Vuelo segundo curso, me fui a la escuela, me fui a la ciudad. Pero yo no podía hablar. Y me habló sobre la ciudad. Yo me agradezco. Me agradezco a mi vida. Me agradezco a mi abuelo, y me agradezco a mi vida. Y me agradezco a mi vida. Y a mi vida, y me agradezco a mi vida. Vamos a ver la planta de hormigón de la empresa Alca Construcciones, donde el hormigón elaborado es dosificado a máxima precisión por profesionales entrenados en el área y posteriormente trasladado al sitio de obra, cumpliendo con nuestro compromiso de calidad, puntualidad y buena atención al cliente. Petropark Araya te espera con su buena atención de siempre. Venta de combustible, lubricantes varios, gas GLP y todo tipo de productos para el área automotriz, ofreciendo también la distribución de gasoil en todo el Chaco Paraguayo. Además, Petropark Araya te ofrece una gran variedad de alimentos de la canasta familiar, carnes embutidos frescos y más. Visítanos en Avenida Hindenburg, esquina Carayá, de lunes a viernes de 5 a 20 horas y sábados de 5 a 14 horas. Petropark Araya, estamos para servirle. Cooperativa Fernheim. Ah, qué lindas que son las tradiciones en Paraguay. ¿Vos sabés lo que es saborear la pasión en forma de argolla de chipa? Mientras esperás sentado en silla cable bajo un árbol de mango, tu turno en la ronda de tereré. O de cómo aprovechamos cualquier santo ara con la deliciosa excusa de comer para finalmente unir a la familia. Porque finalmente somos eso, los creadores del condimento para volver a la unión, una tradición. Y qué mejor lugar para aprenderse a ella, que en el hogar. Brindete a la tradición con Inverfín. Tu leche preferida contiene lo mejor de nosotros. Los ricos nutrientes del suelo chaqueño. El bienestar animal de las granjas familiares. Más de 70 años de innovación en la industria. Los procesos más exigentes que aseguran su calidad. Para hacer la marca número uno del país. Lacteos Trebol 12 años consecutivos en el Top of Mind. Lacteos Trebol. Nutre tus emociones. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lacteos Trebol 12 años de la cooperativa Chortizer. Lacteos Trebol 12 años de la cooperativa Chortizer. Lacteos Atomعةres. oil. Nutre tus emociones de azúcar interior o más tarjetógicos o más alto que la vida. Nuestro objeto electricidad, por el cuerpo saco kimono. Lacteos Quítulos creadores y la Allies de Fraktion. Lacteos El el programa. donde se estudia y en el centro. ¿Has estado allí? ¿Has estado en el seminario? ¿Has estado en el seminario? ¿Has estado en el seminario? Cuando la AFD se terminó, me quedé en el juicio. Cuando empezamos a empezar, me pregunté, la leyenda se estudió. y entonces dice que en el trastorno de Dios, entonces dice que en el trastorno de Dios, porque en el trastorno de la academia, de la edad, de la edad, de la edad, de la edad. ¡Y por favor! Para la historia, para la educación, porque la edad, Entonces donde estamos trabajando son los que han estudiado con el los que se estudió en el estudio. Las que se han estudiado, es que me ayudaron a la gente a mi participación. por el pueblo, por el predio. Y entonces, cuando llegamos a un nuevo, por el predio en un año, cuando llegamos a un paratode en la comunidad, cuando llegamos a ver todo, cuando llegamos a tres semanas, cuando llegamos a la comunidad, llegamos a la comunidad. En el primer año fue 3 años, en el año 2002, en la comunidad en el pueblo de N. En el pueblo de la ciudad, en el pueblo de la iglesia, en la iglesia de la iglesia, en la iglesia de la iglesia de la iglesia, en la iglesia de la iglesia, en donde podemos servir de la comunidad. Nebemos hablar con parte y con parte de la aula. Porque es una escuela pequeña y a todos los días de que el curso de la clase, hay que tener una vez con la fecha y una vez con la fecha. Así que, como el Hane y el Tresprinamiento, En el año pasado, la gente ha ayudado a la gente. En algún momento se dice, cuando hay un 5-7% de la gente, que se va a 100%, cuando hay un 5-7% de la gente, cuando hay un estado de 50%, entonces se ve que hay un 50%. Entonces, nosotros nos hicimos un esfuerzo. Y luego nos hicimos en el trabajo. Y en la edición, como en la edición, se usó la comunidad y la comunidad. ¿Qué es la edición de la comunidad? 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 Para mí me encantó que me gustó conmigo. Me gustó mucho tiempo. Me gustó mucho tiempo. Me gustó mucho tiempo. Pero mi objetivo era estar en la ciudad, en la que iba a trabajar, y hacer una casa. Como ya hablamos, también teníamos muchas horas de trabajo. Nosotros sabíamos que teníamos una hija, pero teníamos dos que teníamos. Así que teníamos muchas horas de trabajo. Pero cuando se está en la iglesia, se puede ayudar a la iglesia, de la iglesia, de las compañeras, de las comunidades, de las comunidades, de las comunidades. Entonces, no se puede ayudar a la iglesia, sino que se puede ayudar a la iglesia. Entonces, para que la iglesia, no necesito tener un trato, sino que nosotros podemos volver a la iglesia y trabajar juntos. Para mí, es importante que no necesito estar en la iglesia, porque es muy difícil. Para mí, es importante que no necesito estar en la iglesia. Entonces, para mí, es importante que no necesito estar en la iglesia. Y para mí, es importante que la iglesia se encuentre en la iglesia. ¿Y en este caso, en este caso, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia? ¿Qué es lo que hacen para ti? ¿Qué es lo que hacen para ti, en la iglesia? En la iglesia, no necesito. No necesito. Si, bueno, desde que me hace la iglesia, ¿cuaneHAMA- zagrais? Y el 18 de diciembre de la Babilonación, que el 거죠 de los médicos de la Escuela, que el abrucho a la Espanya. El abrucho de la Espanya, que el abrucho de la Espanya. Y para mí es una gran mayoría de las crisis situaciones de las decisiones con Dios. En este caso, en este caso, en el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, y los médicos, y donde se llevaron a las césarías, y nosotros lo vimos acá. Nun, me llevaron a la iglesia, y nos llevaron a la iglesia, y nos llevaron a la iglesia y nos llevaron a la iglesia. En el año pasado, él nos llevaron a la iglesia, el exceso de la iglesia y nos llevaron a la iglesia. Y en el año pasado, En suerte, un trabajo. Cuando la Absiedsfeier de un niño que no lebe la chance, lebe una estrada, le daba en el parque, o no el cerebro, no era el fall. Por lo que no le daba en su pensamiento, Yo creo que estoy orgulloso, tengo muchas relaciones en el ámbro de Afri. Muy bien. Yo me he visto en el piso de la crisis, y yo me he visto en el piso de la crisis, y yo me he visto en el piso de la vida, y en el piso de la vida. Yo creo que en el último parte de la vida se ha hablado en el piso de la vida. Les invito a ver la planta de hormigón de la empresa Alca Construcciones, donde el hormigón elaborado es dosificado a máxima precisión por profesionales entrenados en el área y posteriormente trasladados al sitio de obra, cumpliendo con nuestro compromiso de calidad, puntualidad y buena atención al cliente. En esta Semana Santa, potencia los viajes y viví tu experiencia con Taiga. Subite las mejores ofertas en cuotas disponibles en Inverfin y elegí tu moto favorita. 110 2G, Eclipse Full 150 y la CR1 200. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland? Es su mejor opción porque una empresa certificadora realiza una tipificación y clasificación de calidad de cada animal faenado y ofrecemos gratuitamente esa información detallada a cada productor interesado. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 154040. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. Frigorífico Neuland, más que un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un placer atenderlo. Los mercadoristas, más que un placer a la ciudad de la ciudad de la Catedral, más que un placer atenderlo. Prámetros de la Comunicación y más que un placer atenderlo. Las familias y las temas a España, deben estar aprobada con levantamiento a las familias. Asiéndonos en la Comunicación y el almacimiento. ¿Cuál es lo que ocurre cuando las decisiones se tratan? Cuando las decisiones se tratan de los niños, cuando las decisiones se tratan de la comunidad, ¿cuál es lo que se tratan de las decisiones? ¿Cuál es lo que ocurre cuando las decisiones se tratan de las decisiones? Nosotros hemos preguntado a las personas, las personas que se tratan en ciertas situaciones, como todos los niños se tratan en la obra. En la escuela era muy importante, en la escuela era una estudiante, en la escuela era una estudiante y una estudiante. Entonces se combinó en esa forma. ¿Cuál es lo que se tratan de las leyes? En los últimos años era una estudiante, cuando se tratan de la escuela, cuando se tratan de la escuela. ¿cuál es la escuela de la familia? Cuando se tratan de 21 años, entonces comenzamos con la escuela. Eso decía la escuela más latino, se startan de la escuela. Pero ya se tratan de la escuela. En cose like, ¿rang una de la escuela? Y por el último ejercicio deенные cosas necesitan. En단 wolfie Victory es そ enquanto se inserto. Hemos por el ejercicio y diversifico. Y restы de la vieja her. Me gustan chemical dales. Yo solo supportive y de번 persona. Sí, sí, ya. Y燒 Zé y liso enückt electrónico, Yo sé, pero tú tienes que decidir a tu carrera. Si te permite una obra, si te permite una obra, si te permite una obra, si te permite una obra. Si te permite una obra como todo, si te permite una obra. Lo ideal es que una obra de una obra, si te permite una obra de la primera vez, y que tú la puedes extrever. ¿Puedes ser muy feliz? Treuefhaftig. Treuefhaftig se dice que no ya va a tener el octubre. En ese año en el último capítulo de Berna. Naja, en el jubileo de la jubilea, fue el lato. El jubileo de la jubilea de la jubilea. Seventy años fue el paratodo. En el siedel. Para todo ha hecho el lema de nuevo. Y me dijo que la jubilea fue el lato. Que me dijo que no se lo llevó. No he hecho. Para mí, es que yo creo que la gente no he hecho. Me gustaría que la gente en la escuela, que la gente no ha hecho nada, con la gente, con las cosas, con las reglas, con las relaciones, que no se han hecho nada. pero creo que eso es lo que quería hacer. Pero si usted le va a hacer un capítulo muy difícil. ¿Verdad? ¿Qué te sirve para ti? ¿Qué te sirve para ti? ¿Qué te sirve para ti? Para los nuevos pasos, también se relaciona con la solución. Si tienes un confortable, como decía, tienes tu dinero, tienes tu hogares, tienes tu hogares, tienes tu hogares, tienes tu hogares, tienes tu hogares. Y eso es muy especial, cuando llegamos a un saludo, te confundimos, y tienes tu hogares, tienes tu hogares, tienes tu hogares, tienes tu hogares. ¿Al día te puedes ver? Sí, tengo una gran amiga, y me dijo, si te quedas en la ciudad, me dijo, y me ha un combi, y ahí está la mitad, y después de que el combi se despeguez con mi blumen de tapas, y que lo llevamos todo el día, y luego de los dos, y me llevamos a mi blumen de tapas, y después de que un blumen de tapas o dos, y después de que todo es todo online, y después de que la blumen de tapas en Feinachaf es para mí un relax, Cuando yo estaba en el día, me quedaba en el día. Me quedaba en el día de la escuela. ¿Has llevado a tu casa conmigo? Sí, sí. Si. 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 Me quedaba en mi casa y me quedaba en mi casa. Me quedaba en mi casa. Me quedaba en mi casa. Y yo me quedé en la noche. Es mi primera reacción. Yo estaba en el estado. Yo estaba en el hogar en el hogar. Y ahora es el último paso. Y yo me quedé aquí. Pero en realidad, se ve que esto no es bueno. Yo me enfocé. Y yo me quedé. Y yo me decidí. Porque si me quedé en la situación, Pero, si se quedó en la situación, se quedó en la situación. Y yo me quedé en la situación. Pero la situación es, es que cuando tú decidí, se quedó en la situación. Pero la situación es posible. Y yo me decidí decidir en primer lugar a una ciudad. Pero cuando me metí en el salón, me metí en el salón. Cuando me metí en el salón, me metí en el salón. Y yo me metí en el salón. en la comunicación y luego le dieron salud. Y luego he hecho una biblioteca en la biblioteca, donde hay una sola feña, en una zona de confort, donde no he pensado, porque fue muy bien. Yo creo que es muy bien. Qué importante es que yo creo que alguien con la ley de los discos. No me trajo a la ley de los discos. Los discos no están allí, pero luego no vienen todos los discos. Dios le perdió a la ley de los discos. ¿Dónde está Doris o Alfred? Nosotros somos muy fuertes. Si nos dañamos, nos dañamos, para nosotros y para la comunidad. Pero solo nos dañamos, si nos dañamos. Si nos dañamos, nos dañamos. Es como la organización de la Frebrück, donde me di cuenta, donde tu trabajas, que me di cuenta de la charla, que me di cuenta de la empresa de Dios, que me di cuenta de la organización. De la ciudad, y de la edición, y de la edición, ya te he aprendido, y de la presentación, y luego, lo que se prepara. Por lo tanto, podemos verificar. Muy bien. Muy bien. Gracias por su vida. Gracias por su vida. Gracias por su vida. Es muy importante, que no todo es perfecto, sino que en la iglesia, 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 y en la iglesia, y en la iglesia, y en la iglesia, que nos acompañe. ¡Gracias por ver el video!